Música Elimento he dado siempre entre altas, maraña contra los dedos, cierras la mareja, con el pastillo del destino y el mordisco lo dan otros. Mentiras ensangrentadas y miradas de criminales, a grandes rasgos podrías ser tú. Echar el anclavador y de un extremo largo ya, y del otro tu corazón, mientras tanto, tu sangre y el mendigo siempre a tu lado, tu compañero de viaje, cuando las estrellas se apaguen, tarde o temprano, también vendrás tú. Duerme un poco más, los bárbaros no aguantan ya, pero saldrás detención, cuando el tiempo no parece perdonar. Sirena vuelve al mar, parada por la realidad, subirle alucinaciones, cuando el tiempo no parece escuchar. Música Dedicarte a mi sueño, cerrar los ojos y sentir la oscuridad inmensa, Música Me he entregado una luz, como un laberinto de incertidumbre, te esquivas la pesadilla y sobrevolar el cansancio, ya en un instante, de tierra otra vez. Música El miedo a traspasar la frontera, de los nombres como un extraño, Dibuja la espiral de la derrota, y oscurete tantos halagos, solo en la victoria que se va. Música 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 ¡Suscríbete al canal! Y duerme un poco más, partamos, no aguantar ya No están las decepciones, cuando el pie no lo parece perdonar Sirena vuelve al mar, parada por la realidad Sufrirle alucinaciones, cuando el cielo no parece escuchar El miedo a traspasar la frontera De los nombres como un extraño Dibuja la espiral de la derrota Y oscurece tantos alabos Solo en la victoria que se va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!